Los noventas Quiero abrazarte, nunca más solo si aún me la besas Puedes venir conmigo, tengo las cosas que necesitas Sé que me vas a amar, lo estoy sintiendo con toda mi piel Desduda tus sentimientos, muéstrame el modo yo quiero estar bien Enamorándome I wanna be your number one, solo sin nadie más Tú serás mi loco amor, no te podré dejar No quiero perderte, yo sé que nunca me vas a terminar Puedes venir conmigo, tengo las cosas que necesitas Enamorándome I wanna be your number one, solo sin nadie más Y tú serás mi loco amor, no te podré dejar I wanna be your number one, solo sin nadie más Y tú serás mi loco amor, no te podré dejar Los noventas No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor Música 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 No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor ¡Suscríbete! 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 Ella ya no está, ella ya no está Siempre que yo le tengo en mis sueños Mis ojos se empiezan a inundar De lágrimas de amor, de lágrimas de amor Sueño contigo, en la cara Siento a ti y yo voy a ver amor Sueño contigo, en la cara Sueño contigo, en la cara Siento a ti y yo voy a ver amor Sueño contigo, en la cara Sueño contigo, en la cara Si a mi corazón yo le pregunto, seguro que me responderá Solo quiero amar, solo quiero amar Ella ya se marchó de mi lado Y un recuerdo solo me dejó Y una espina clavada en mi corazón Y una espina clavada Sueño contigo, en la cara Siento a ti y yo voy a ver amor Sueño contigo, en la cara Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo, en la cara Siento a ti y yo voy a ver amor Sueño contigo, en la cara Y es que te quiero y tú me estás olvidando Y es que te quiero y tú me estás olvidando Y es que te quiero y tú me estás olvidando ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero que tú vuelvas Sabes que no me importa el pasado Todo lo que yo tenía Lo perdí a tu lado Yo sé que tú volverás Y nunca digas jamás Yo sé que tú volverás, no me arrepiento de nada Los noventas, holandos Los noventas, holandos Algo me dice en mi interior, que te tengo que debatar de amor Cuando tú no estás junto a mí, siento como si fuera amor Y cuando te veo, cuando me tocas, estoy atento de volverme loca Cuando te miro, cuando me atras, mi corazón es contente Juego, juego, juego a mi corazón, aunque se entiende por tu amor Juego, 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 dejes de los dos, contigo sin acción Juego, juego, juego a mi corazón, aunque se entiende por tu amor Juego, 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 dejes de los dos, solamente quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Tantemente ni lo quieres quedar, para si tú ya no voy a abrazar Tanto tiempo sin saber, si algún día nos volveremos a ver Voy por ti, otra vez, siento que me he vuelto a beber No te vas a escapar, como mi amor te vuelve a ver Cuando te veo, cuando me toca, estoy a punto de volverme loca Cuando te miro, cuando me atras, mi corazón es contente Juego, 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 juego a mi corazón, aunque se entiende por tu amor Juego, 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 dejes de los dos, contigo sin acción Juego, juego, juego a mi corazón, aunque se entiende por tu amor Juego, 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 dejes de los dos, solamente quiero Juego, 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 dejes de los dos, no sé, no sé, no sé Esta tienda que contiene tantas cosas, y unas son negras, otras verdes, otras rosas Debo elegir la que conviene a mi destino, no sé camino He regresado con mi sombra hasta mi casa, y tengo miedo de romper la cinta rosa Que no es lo mismo equivocarse en una cosa, que en una esposa No sé, no sé quién eres, no sé quién serás No sé qué será de nosotros, lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso, esta tienda, ahora que en nuestra aventura Es una historia ya verdadera, deseo tanto que sea, sincera No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé quién eres, no sé qué serás No sé qué será de nosotros, lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso, esta tienda, ahora que en nuestra aventura Es una historia ya verdadera, deseo tanto que sea, sincera No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé